La crisis y el deterioro institucional que están sufriendo varios organismos del Estado en España, llámese el Tribunal Constitucional, últimamente con una decisión sorprendente, y es que el presidente de gobierno ha nombrado en el Tribunal Constitucional a una persona que hasta hace bien poco tiempo le había nombrado ministro de Justicia. Y el presidente de gobierno ha tomado la decisión de nombrar también a un alto cargo de Moncloa directamente hacia el Tribunal Constitucional. Vamos a seguir insistiendo en la independencia del Poder Judicial, en la autonomía y en la credibilidad del Tribunal Constitucional, y vamos a seguir defendiendo la independencia de las instituciones del Estado de las decisiones del gobierno.